Vete a tu nostalgia de haber existido, lo nuestro ya pasó, acabaste de desaparecer en la fuerza de nuestro deseo, y ya hoy vivimos en el interior del corazón, del corazón de nuestro pueblo, maldito encierro, no te das cuenta que desde antes ya vivías en nosotros, y fuiste tú quien a nosotros necesita, y ya para nosotros, antes de empezar, estabas muerto, maldito encierro.